La realidad es algo muy obvio, que la palabra en sí no tiene dignidad, ese uso que hablamos de ella, porque, quiero decir, solución final, era lo que los nazis decían, para cargarse a los judíos a las personas de gana, a los judíos y a tanta otra gente, que les sobraba. Y lo llamaban así, en vez de llamar asesinar, llamaban solución final, y eso es un uso orfamístico perversísimo de la palabra, eso es un caso extremo, pero bueno, esto ocurre todos los días, ¿no? Y claro que no hay palabras inocentes, volviendo a nazi, y la palabra feminazi tiene una targa que no, que es el pretendo delito a la palabra feminista, es decir, claro, pero es la palabra, hay palabras que realmente son muy peligrosas. Incluso hay palabras muy bellas, tomadas en abstracto, que depende de quién las diga y dónde las diga, se vuelven peligrosas, es decir, que al final, como dije en la entrevista y repito la idea, son herramientas que tenemos, que se ponen en funcionamiento, que ponemos en funcionamiento, en determinadas situaciones y con determinadas intenciones. Y a veces, con intenciones que ni siquiera somos conscientes de ellas, de manera inadvertida, reproducimos nuestras palabras, modos de pensamiento cuestionarios, también el juicio, o línea ideológica de las que no somos conscientes, que están dentro de nosotros y que hablan con nosotros. Pero yo incluso muchas veces me pregunto, esto lo decía Juan Mayor, Galo de Maturgo, ¿quién habla a través de mis palabras sin que yo me dé que pensar? Entonces, eso es un tema que realmente me interesa mucho y en mi última novela, por ejemplo, En un amor, reflexiones a mí también sobre esto, sobre las palabras y su uso. Y, no embargo, la protagonista de esta novela es una nueva lectura, o sea, que es un tema que da para mucho desde luego. Yo no sé nada más. No sé, ¿por qué soy escritora? Es el resultado de un proceso, ¿no? No empieza uno un día y dice, ahora, es que no funciona así, ¿no? Nunca. Ahora voy a ser escritora, ahora voy a ser escritora y hoy me he convertido en escritora. Una persona que escribe y que, pero no solamente eso, sino que tiene una, iba a decir vocación, una verdadera creencia en eso que hace, ¿no? Que es escribir. Y yo, a la pregunta, a esta pregunta que se hace algunas veces de por qué escribe, siempre he contestado muchas cosas diferentes, porque yo misma no lo tenía muy claro, ¿no? Pero empiezo a pensar que escribo porque es algo que no me ha dicho nadie que tengo que hacer. No estoy respondiendo a ninguna obligación laboral, moral, familiar, social, lo hago porque quiero. Quizás es una forma de expresar mi libertad, ¿no? Y no sé, pero como digo, suena a eso también muy grande y elocuente, ¿no? Una forma de expresar mi libertad o algo que nadie me obliga. Esas son cosas que siempre, reflexiones que siempre surgen a posteriori. La realidad es mucho más sencilla, que es que, de pronto, a lo largo de un montón de tiempo, después de leer mucho, me pongo a escribir y al final, no sé cómo, termino aquí en esta mesa de hablar. Pero no, 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 pasa, pasa muchas cosas.